qué trans amigos 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 yo soy dracón y vamos a darles esta repasión de 4 y 4 que miren estamos con el franco con el sniper y le volamos la cabeza a ese tipo empezamos con un hit shot y también ese tipo que se mandaba bailando no sabía por dónde le caía en la lluvia de balas pero tampoco le atinaba maldita sea hasta algún momento en que le atiné con un hit shot así me lo indicaba y bueno pues vamos a otras muertes desde las alturas me gusta este mapa porque no puedo colocar aquí con un helicóptero poner mi radio chavo radio faro que es para sobre salir aventó una granada en esa parte del edificio la más alta para asegurarme de que no haya ningún enemigo y me vaya a dar por la espalda porque bien ahora voy a contraatacar de repente vi ahí a dos tipos y dije no hombre este es mío y toma la papu y así es otro hit shot de parte de su servidor que es un juego que la verdad me gusta bastante pero pero tengo que confesar es que la verdad estoy jugando estos juegos son los gráficos de un xbox one x y la verdad pues es un juego que no me no me está agradando mucho jugarlo con lo que vendría siendo el control y pues se me dificulta puesto que ya ha sido la vieja escuela de usar teclado y ratón entonces pues si me cuesta trabajo apuntar más con el sniper entonces voy a optar por seguir jugándolo en la pc la verdad es que es un gran juego este si puedes tú y si dominas mucho desgraciado no lo veo si tú lo dominas en tu control pues adelante se disfrute bien el juego yo la verdad es que no no me mira no me adapto no no yo creo que con el ratón ya hubiera matado y mira no me adapto pero ahí está así le dimos y lo acribillamos y la verdad es que este es un juego que me gusta mucho porque se pone sabroso aquí él el toma y daca y mire nada más ese efe shot pero es que en la compu y me vuelvo voy a grabar más de compu para que los veas me gusta más ahí creo que me veo un poquito más pro que con el control porque mira aquí me cuesta mucho trabajo aunque si le doy su ejército me tardo más en apuntar porque pues la verdad es que estar con el puro pulgar yo sé que es habilidad yo sé que es práctica pero pues yo la verdad me cree mucho jugando juegos como un real como este contra el strike y todo este tipo a miren al 2 por 1 vieron no solamente va a ser el único no va a ser la única muerte que me voy a dar solicité munición para poder atacar y dije no veo nada que hacemos y hacemos que no veo nada puro humo y de repente lo que se nos dio a disparar y que lo mato con un disparo a la cabeza y sigue sin ver no no va a ser para atrás no viene por atrás de repente veo que sale ese individuo y se tira el piso toma la papa para que vean que alguien alguien por ahí estando apregonando que que soy malto solamente lo soy en juegos que la edad me aburren que son pésimos y que me obligan a jugar los no soy de ese tipo de personas que me variado en videojuegos yo la verdad soy muy selecto mis mis preferencias de juegos y juegos como forna juegos como puggy que son igual que éste la verdad es que es el mismo estilo sin embargo aquel es un battle royale es un 60 contra 60 en equipos la verdad es que no me causan de gustar no me no me terminan de gustar esos juegos este miren aquí como lo mario el wey y son acá estoy papo acá estoy y este la verdad es que me gusta más ese tipo de juegos de cada quien es libre de elegir los juegos y la verdad es que yo ya aborté me divorcié de nintendo de hace varios años más atrás y pues si acaso uno o dos juegos me gustarán pero pues que te obliguen y te obliguen a disfrutar un juego con alguien que también no es de tu agrado pues no se disfruta toma la chescopetazo con la short y que se supone que baja solamente a corta distancia y vean lo que si lo mate entonces vamos a disfrutar los juegos no obligan a nadie si alguien no le gustan sus juegos déjenlo cada quien es libre de elegir sus preferencias y ser feliz a su manera yo la verdad es que me encanta mucho este juego que la vea ya es muy viejo bastante viejo y la verdad es que no me arrepiento para nada de seguirlo jugando lo destruyó lo disfruto al máximo como no tienen idea y vean como mato luego dicen que soy manco es lo que me me causa duda no soy manco porque estoy matando tanto y tú lo estás viendo en estos vídeos que la verdad tampoco te voy a decir que soy un bien pro la verdad yo juego por divertirme para sacarles estrés y la verdad es que también así como mato muero entonces tampoco no es como para darme mensajes de grandeza de que soy pro la verdad es que yo disfruto cualquier consola he jugado en playstation he jugado en xbox tengo ambas consolas tuve el nintendo switch y se me hizo una verdadera basofia yo la buscaba sinceramente por lo que es y no sé cómo se actuó todo todo tal y mapen de cuero yo la compré por lo portable pero no se adaptan mis manotas y los controles de esa consola son muy pequeños entonces pues preferí mejor optar por esta pc y las dos consolas que va a tener juegos muy buenos al lado mucho de last of us dicen que el de last of us 2 no está a la altura del primero y que tiene muchas cosas malas pero bueno hay que probarlo y ya veremos nuestro veredicto en ese momento toma la papá quiso salir que lo me vengo porque me había matado y bueno pues la verdad es que les digo pues disfruten sus juegos si tienen amigos en común que les gusten a los mismos preferencias que yo tengo mi plan mi banda no es plan como tal es mi banda de years que ya ya los han visto jugar me han visto jugar con ellos la verdad es que este pues lo disfruto mucho nos la pasamos protorreando este no necesito las bombas necesito esta y me regreso porque me entro una granada y la verdad es que nos la pasamos fantástico y también jugamos juegos como este CTR el nitro crash nitro rising algo se llama el term rising de crash bandicoat y juegos como este pues he probado por la verdad tampoco me tenía de gustar veado de la ley que es un juego de su barbaridad y sobrevivencia y la verdad es que pues no no me cuaja todavía no me terminan de buscar pero bueno seguiremos intentando al igual que de repente hago mis streamings de fortnite y videos clips de fortnite que me piden tanto y la gracias un juego que lo juego por ustedes es la verdad me obligan ustedes mis seguidores y luego no lo de mala gana créeme que no me vean que ahí estoy tengo suerte yo creo que por la misma práctica que tengo de batería como aquí miren esta muerte está bonita miren 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 estaba escondido y dije tomo pero la verdad es que tengo suerte en fortnite en matar eso sí me puedo decir que ustedes pueden ver los videos y mato muchos están ahí eso que ya tengo mucha experiencia en la construcción aquí en agarro cargando y entonces éste pues la verdad sí lo disfruto porque siendo un nivel que tengo en este juego pues me alegro bastante de darles pilas sino que no juego muy constante con mucha gente que está clavada y a construir pues bueno yo me despido soy dragón espero les haya gustado este gameplay de battlefield que la verdad me encantó a mí también suscríbanse darle like activa la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima saludos a todos papá y papá bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima